Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Llegamos. Comienza el misterio. Se abre el espacio en blanco. Algo que ya hacemos en estos programas especiales desde el estudio 102 de la Casa de la Radio. Con la bienvenida de todo el equipo del programa cuando pasan algunos minutos de las dos a una en las Islas Canarias. Nos hacemos con los saludos y la cordial bienvenida de todo el equipo que se encarga, como digo, de realizar el programa. Esta noche en la parte técnica marcasca. Rosa Rodríguez en la producción y locución. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Y este que os habla, Miguel Blanco, un placer para todos nosotros estar aquí juntos abriendo y compartiendo este especial Tiempo de Radio. Y abrimos también redes sociales con la bienvenida para todos los que participáis. Redes sociales que controlan Ramón Álvarez, Juan Gómez y Antonio Baena. Blanco Radio en Face, Twitter e Instagram. Tenemos un número de WhatsApp 633 50 50 11. Y además un email, espacioenblanco, arroba rtv.es. Canales de comunicación abiertos y ahí van los temas que os va a... Dos nuevas invitadas se encargarán de darnos algunos datos interesantes sobre estas experiencias extracorporales. Y casi para terminar, nos reuniremos con un experto en el mundo de la informática para hablar de los hackers. Se les conoce también como piratas informáticos. ¿Estamos ante una banda de delincuentes o hay algo más? Descúbrelo esta noche, en este espacio en blanco que ya se abre ante ti. En el momento en el que cerramos los ojos y comenzamos a soñar. Y comenzamos a soñar. En ese instante empieza un viaje. Un apasionante y desconocido viaje hacia universos poco explorados. Un espacio onírico donde a veces nos encontramos con sueños tenebrosos. Entonces surge el miedo. Aún sabiendo que estamos a salvo, cómodamente tumbados en nuestras camas, donde nada malo puede pasarnos, el terror se apodera de nosotros. De noche, envueltos en la oscuridad, accedemos a otro tipo de mundo, el de las tinieblas, el de las pesadillas. Esta noche entraremos junto a nuestro invitado en ese territorio tenebroso, para tratar de entender mejor el mundo de las pesadillas. Viajemos hacia ese inquietante universo paralelo. ¿Te gusta la música? ¿Es suficientemente tenebrosa para el tema que vamos a tratar? Sí, yo creo que sí. Está perfecta, vamos. Vale. Hace poco estuvimos con Ana María Vázquez, hoy hablando de sueños, y buscábamos a más especialistas que supieran sobre el asunto. Y de repente nos ha llegado este invitado que esta noche tenemos con nosotros, Manuel Jesús Palma, periodista y compañero. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? ¿Estás en Sevilla? Estoy en Sevilla, sí. Aquí un poco sitiado, por así decirlo, pero oye, mientras sea aquí, yo encantado, ¿eh? Bien. ¿Te gusta, te va la marcha también a ti, no? Sí, en todos los sentidos, incluyendo el de la música, que hace un año ya tuvimos la oportunidad de hablar tú y yo sobre música maldita, y ya se notó mi pasión también. Sí, tengo un tema ahí de Metallica que vamos a terminar con él, que se van a enterar. ¿Lo ponemos ahora? Da una caña, espera, espera, vamos a ponerlo. ¿Ves, Manuel, que iba a decir que qué contra tiene que ver esta música con los sueños? Lo explicaremos al final, ¿vale? Pero da una marcha de estos colegas, ¿eh? Totalmente, y además es una de las canciones más duras que tienen también. Sí, tenemos Alice Cooper, Iron Maiden, Motorhead y Metallica, pero luego explicamos por qué. Bueno, has escrito un libro que se llama Somnius Tenebris, tratado sobre pesadillas y sueños oscuros. ¿Por qué? Pues primero porque soy un poco inconsciente y todo el tema de las pesadillas me fascinaba. ¿Me has oído? ¿Lo eres? Sí, sí, lo soy, lo soy, y te explico por eso, porque me fascinaba el tema sin tener tampoco un conocimiento profundo sobre él, y pensé que estaría interesante hacer algo sobre el tema de las pesadillas, o sea, profundizar un poco más. Me he llevado año y pico en ello, y bueno, por suerte el resultado yo creo que ha quedado bastante bien. Vale. ¿Sueñas mucho tú? Se lo preguntaba también a Ana María el otro día. ¿Sueñas mucho tú? ¿Sueñas mucho? No demasiado, y aparte, durante el proceso de escritura del libro solo tuve una pesadilla, es curioso. Sí, hay una frase por aquí, espera, estaba buscando lo que la pones, no sé si la has soñado o la pones en el libro, de alguien que dice que, bueno, espera, la busco y te, así, dulce, placer, el mismo que consiguen cuando despiertan de una pesadilla, decía Alfred Hitchcock. Y Hitchcock. Pero Oscar Wilde decía, no, nos prometieron que los sueños podrían volverse realidad, pero se olvidó mencionar que las pesadillas también son sueños. Qué curioso, ¿verdad? Total. Vale, pues ¿qué son los sueños? Danos alguna definición para empezar a cender a nos. Pues los sueños se pueden definir así un poco vagamente, porque es un concepto abstracto, la verdad, como todas aquellas representaciones mentales, también de sonidos, de imágenes, de sensaciones incluso, que tenemos en nuestra mente en el estado de sueño, en el estado cuando estamos durmiendo, ¿no? Digamos que el ser humano pues tiene dos estados, vigilia, cuando estamos despiertos, y sueño, cuando estamos dormidos, y todo lo que pasa en nuestra cabeza, y creemos que es real, durante ese estado de sueño, se podría considerar el sueño en sí, el sueño o el ensueño, que a lo mejor es un concepto mucho más concreto para describirlo. Vale. ¿Qué ocurre cuando soñamos? Hablábamos de que el sueño pasa por diferentes etapas, ¿verdad? Sí. Pues tendríamos las cuatro etapas básicas del sueño, y luego la fase REM, que es la que más actividad cerebral hay. Esto, estamos hablando de que hace un siglo, de esto prácticamente no se sabía nada, pero en este siglo es cuando se ha podido estudiar todo esto gracias al invento del encefalograma y todo este tipo de cosas. Entonces, tenemos que durante el sueño el cerebro también está activo, aunque haya gente que piense que nos quedamos como en stand-by, ¿no?, como apagados después de la vigilia, también se activa el cerebro, sobre todo en esa fase REM, que es en la que tenemos esos ensueños, tanto los sueños como las pesadillas, ¿eh? ¿Qué ocurre? Pues habrá quien te diga, desde el punto de vista neurológico o fisiológico, que simplemente son neuronas conectándose, chispazos de luz, por así decirlo, que se producen en el cerebro por reacciones químicas, y eso da lugar, pues, a esas ensoñaciones que tenemos de forma arbitraria, y habrá quien te diga que durante ese sueño, pues sí que tenemos acceso a otro tipo de formas de entender la realidad, de una manera en la que el subconsciente queda liberado, y esos recuerdos que tenemos ahí, esas imágenes que hemos ido incorporando durante ese día, y todos los anteriores, se mezclan en unas historias que es complicado darle lógica, pero que a veces parece que sí que la tienen, y un significado bastante profundo. Y aquí dice, Manuel, que cuando estamos en esa etapa, cuando estamos en el movimiento rápido de los ojos, parece que se abre una nueva dimensión, y entramos quizá en otra forma más real que esta, ¿no? Ya dicen que esta vida es una ilusión, y que quizá los sueños sean más reales que la propia vida que vivimos. No, desde luego muchos sueños, y yo creo que los oyentes estarán de acuerdo con esto, son mucho más fascinantes y mucho más divertidos, e incluso terroríficos cuando se trata de pesadillas, que la vida real, o sea, hay gente que, eso lo hemos visto también en la literatura, en el cine, que se va al mundo onírico, por así decirlo, a vivir, de verdad, porque su vida es tan monótona, tan rutinaria, que no encuentra esa pasión, y que en los sueños sí que existe. Entonces, todo esto viene ya de los filósofos que sentaron las bases de nuestra cultura, de Aristóteles, de Platón, de cómo ellos pensaban que a la hora de dormir, el cuerpo quedaba en un sitio, en este caso, pues en el sueño, dormido, y el espíritu se elevaba. Claro, el espíritu era capaz de tocar durante el sueño esas otras realidades que tú comentas, y estar en contacto precisamente con seres, llamémoslo de otro mundo, de otras realidades o lo que sea, mucho más elevadas a la nuestra. De ahí que muchos consideraran también que incluso podían recibir mensajes de esas otras realidades que serían importantes para estas, claro. Hablamos de ello el otro día. ¿Sí se podían realizar viajes astrales o controlar los sueños lúcidos? Se puede. Parece que la ciencia todavía está ahí intentando descifrarlo sobre todo, pero sí que es cierto que ha habido muchos estudios en los que personas que controlan eso del sueño lúcido, que es más que nada pues darte cuenta de que estás soñando y empezar a controlar toda esa ensoñación, pudiendo volar a tu antojo, por ejemplo, pues son capaces de decidir básicamente lo que sueñan. Es cierto que necesitan un entrenamiento muy intenso para llegar a ese punto, pero de que se ha dado es cierto. O sea, es totalmente concreto de que se ha llegado a estudiar incluso personas que han compartido sueños lúcidos, estando a kilómetros de distancia. Vale, pues entremos un poco en esa parte tenebrosa. ¿Qué son las parasomnias? Hablas de ellas en tu libro también, pero defínelas. Pues las parasomnias son los trastornos del sueño, que se suelen dar sobre todo en el sueño REM, que como hemos explicado es la fase donde tenemos esas ensoñaciones en su mayoría. Y pueden llegar a ser complejas porque llegan a, por así decirlo, a molestar demasiado a la persona hasta el punto de provocarle un sueño que no sea demasiado tranquilo, y eso le afecte luego en el descanso y en su vida natural. Hablamos de parasomnias como el sonambulismo, por ejemplo, que seguramente sea una de las más conocidas. Las pesadillas llegan a ser también una parasomnia, incluso en la parálisis del sueño, que yo creo que es particularmente mi favorita y una de las que más morbo crea también en la gente. Ya, y en ese momento también se dan esos fenómenos que te quedas como catatónico y no puedes moverte y sientes que alguien se acerca a la habitación, sobre todo una forma negra, de la cual hemos hablado también con nuestro compañero Miguel Pedrero. Efectivamente, eso básicamente lo que has descrito es la parálisis del sueño, que se da cuando te estás durmiendo o cuando estás despertando. Es simplemente una, por así decirlo, una falta de sincronía entre tu cerebro, tus sentidos, ¿vale?, y tu parte lógica que despierta, pero tu cuerpo se queda dormido porque estás en esa fase REM en la que evidentemente si el cuerpo pudiera moverse cuando estamos soñando, probablemente saltaríamos de la cama, saltaríamos por la ventana y saldríamos corriendo, imitando lo que estamos haciendo en el sueño. Entonces el cuerpo, que es inteligente y es una máquina que al final sabe muy bien por qué hace las cosas, nos provoca una atonía total. ¿Qué pasa? Que cuando esa atonía total del cuerpo se mantiene, pero nosotros ya nos hemos despertado y nuestros sentidos están despiertos, podemos ver, podemos oír y demás, se provoca esa parálisis del sueño. Y como tú bien dices, pues hay gente en muchas ocasiones que ve figuras y que incluso oye susurros y oye palabras que las alucinaciones auditivas son incluso más comunes que las propias alucinaciones visuales. Y qué miedo que da, ¿eh? Total. Yo lo comento muchas veces con la gente porque me gusta mucho el tema este de las parasomnias, de la parálisis, y recuerdo la primera que yo tuve sin saber lo que era y claro, me provocó probablemente el momento más terrorífico de mi vida. Y si no eres consciente de lo que está ocurriendo... Te mueres. Exactamente. Es como no sabes si estás soñando, si no... ¿Qué pasó, Manuel? Cuéntame, cuéntanos. Pues básicamente eso, te das cuenta de que con 13, 14 años que no estás tan puesto, por así decirlo, en este tipo de temas, no sabes lo que es la parálisis, pues te despiertas, eres consciente de que estás despierto, es esa sensación que estamos seguros de que estamos viendo, porque los ojos, como ya decíamos antes, se pueden mover durante la etapa del sueño, pero el resto del cuerpo no. Y es como que te quedas paralizado y dices, pero ¿por qué no puedo moverme? Es un terror que te haga rota. Además, muchas veces la gente a eso le provoca una ansiedad terrible que hace que respire mucho más rápido y que sienta una presión también en lo que es el pecho, el abdomen, el diafragma. Que eso tiene que ver, si quieres luego podemos hablar de ello también, con toda la mitología y con todo el folclore que hay sobre las pesadillas y sobre cómo se originan por ese peso que se provocaba precisamente en la parálisis del sueño en el abdomen y al intentar respirar más rápidamente. ¿Tú estabas tranquilamente durmiendo y de repente ocurrió ese fenómeno? Exactamente, sí, me desperté de una manera, entre comillas, natural, por escuchar, era por la tarde, además era una siesta y al escuchar cualquier ruido seguramente me despertase y no podía moverme. Entonces yo estaba tumbado, podía ver a mi alrededor, sí que es cierto que en aquella ocasión no tuve ningún tipo de alucinación de tipo visual, auditiva sí que parecía que estaba escuchando como susurros, pero que era todavía peor, claro, porque te ves en esa situación y es mucho más acongojante. Pero al final lo que hice fue mantenerme lo más quieto que pude y mandar un mensaje, que eso es algo que yo recomiendo luego también a la gente, mandar un mensaje claro y en el cerebro, por ejemplo, el brazo derecho. Yo voy a mover el brazo derecho, literalmente, y entonces poco a poco tu cuerpo va despertando y al final te puedes empezar a mover, pero sí que es cierto que después de ese episodio yo sentí que me había pasado algo muy raro. Claro, yo no sabía de qué iba todo esto, empecé a buscar más y ya di con todo el significado de la parálisis del sueño. Vale, y has dicho que son alucinaciones, es decir, no hay esos individuos negros que llegan a la habitación y te dicen o tocan la cama o te tocan el pelo, ¿no? Son alucinaciones. Claro, también te digo desde el punto de vista científico, evidentemente. Los médicos te van a decir que cuando sufres este tipo de episodios se trata de alucinaciones hipnagógicas o hipnopompicas, que este tema también se ha tratado muchísimo porque es cierto que esas alucinaciones, en cuanto tú despiertas y ya te puedes mover, desaparecen por completo. Entonces son producto, al parecer, de esa desincronía que hay o de esa sincronía que hay entre el cerebro y el cuerpo que parece que estás ya fuera del sueño, pero todavía hay remanentes de esas imágenes nocturnas que has tenido. Entonces parece que sí, que no tiene nada que ver con el tema tan famoso de los visitantes de dormitorio. Pero sí que es cierto que es que hemos visto casos de todo tipo y algunos casos que no se explican de esa manera porque la persona te dice que sí, que ella sí se podía mover y que sí que estaba totalmente despierta cuando vio ese tipo de sombras. Hay teorías para todos los gustos, yo. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Y esta noche, como en el Jesús Palmo, hablando de sueños, sueños tenebrosos, pesadillas y otros sueños oscuros. ¿Cuál es la diferencia entre un sueño y una pesadilla? Bien, pues, como diría Borges, el sueño es el género, la pesadilla es la especie, ¿no? Digamos que todas las pesadillas son sueños, al fin y al cabo, no todos los sueños son pesadillas, claro, está. Pero podríamos definir que la pesadilla es ese sueño que te provoca un miedo, una angustia o una tensión tal, ya no solo a ti mentalmente dentro del sueño, por así decirlo, sino a tu propio cuerpo, que te despiertas. Ese punto yo creo que es el más importante de todo. O sea, cuando tienes una pesadilla... Te despiertas. ...te tienes que despertar. Claro, además, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Nos despertamos con esa sensación de que todavía estamos dentro del sueño, con ese agobio, dando un grito seguramente, porque estamos... O sea, ha sido tal la tensión que hemos vivido en el sueño. Eso se explica a nivel fisiológico al final, que el cerebro ha mandado un mensaje al cuerpo diciendo, aquí hay peligro. O sea, estamos viviendo una sensación de peligro exactamente igual a la que viviríamos en la realidad, en la vigilia, por así decirlo. Entonces el cuerpo descubre que, oye, pasa algo raro aquí, me está mandando el cerebro un mensaje de que hay miedo, una situación de alerta, pues yo tengo que despertar, evidentemente, y eso es lo que provoca ese despertar tan abrupto que tenemos con las pesadillas. Freud diría que es un producto, o sirve para quitarnos toda la tensión que tenemos en el inconsciente o de la vida normal, ¿no? Esos escapes de energía que se producen en las pesadillas, ¿o es otra cosa? Efectivamente. Bueno, él pensaba al final que, claro, todos los sueños tenían ese significado, ¿no? Que era la base también de su libro de la interpretación de los sueños de finales del siglo XIX, y marcó un hito también explicando eso. Pero sí que es cierto que con las pesadillas tenía algunos problemas, porque, claro, él decía básicamente que todos los sueños tenían significado y la mayoría de ellos era un deseo inconcluso, un deseo que no habíamos podido concretar, ¿no? Entonces la gente le decía, pero bueno, ¿qué tipo de persona va a tener pesadillas? Pesadillas que al final son sueños malos, por así decirlo, ¿no? Son sueños terroríficos. Y él llegó a insinuar que podían ser también sueños del tipo de persona masoquista que saca ese tipo de deseos que no son tan usuales, ¿no? O tan normales, pero que también se tienen y lo saca de esa manera, como tú dices, a lo mejor como una forma de energía que no nos atrevemos a sacar en la vigilia, por lo que sea, por imposición cultural o por miedo, por lo que sea, pero que cuando el subconsciente toma el control durante el sueño, sí que sale nada, ¿no? Las pesadillas hablan. Hay un capítulo en el libro que lo titulas así. ¿Hablan las pesadillas? Pues las pesadillas, al final, es que tiene todo lo que se puede hablar de ellas se queda corto porque cada cual tiene su manera de entenderla, tiene su manera de vivirla, por así decirlo, y yo creo que todas las hemos sufrido alguna vez, pero sí que es cierto que hay personas que por desgracia las sufren de manera recurrente y es ahí donde más se ha estudiado, al final, ¿no? Es un producto de nuestro cerebro, un producto de la tensión que vivimos también en la realidad, que es que tiene mucho que ver, al final, yo creo que la gente entenderá perfectamente que los sueños, las pesadillas y lo que ocurre durante la vigilia, todo está conectado. Si tenemos una época mala, con mucha ansiedad, con mucho estrés, es muy probable que aparezcan pesadillas porque tienen que ver con todas esas emociones que hemos vivido durante la vigilia y recalgo también eso, lo de las emociones, las pesadillas o los sueños, sean buenos o malos, no se tienen por buenos recuerdos, no se tienen porque hemos visto algo en la tele y soñamos con eso, simplemente por la emoción que cualquier hecho nos ha marcado a fuego en el cerebro. Es la manera que tenemos que aprender al final, a través de la emoción. ¿Y alivian tensiones, como dicen algunos? Yo diría que sí, o sea, es una de las teorías que se manejan, ¿verdad? Porque al final, es lo que te decía, el cuerpo humano es una máquina no perfecta pero que sí que sabe muy bien lo que hace y nosotros, esa actividad cerebral, esos sueños, esas pesadillas tienen que estar ahí por algo, no pueden ser casualidad. Entonces, hay muchos científicos que se han llevado décadas estudiando esto y han llegado a la conclusión de que puede ser una manera de aliviar tensión e incluso las pesadillas de prepararnos para ese tipo de situaciones en la vigilia. El caso prototípico que yo creo que también lo hemos tenido todos, cuando hemos tenido que enfrentarnos a un examen difícil, una prueba de cualquier tipo y seguramente el día antes, un par de días antes nos hemos dormido con esa idea en la caja, preocupados por cómo va a ser eso. Hemos tenido una pesadilla en la que nos vemos precisamente haciendo esa prueba, ese examen o lo que sea y eso también se puede tomar como algo malo porque es una sensación que te puede dar angustia, evidentemente, y miedo, pero también como una prueba, una especie de entrenamiento virtual dentro del sueño que no te puede afectar para que cuando llegue el momento de hacerlo en la vida real, en la vigilia, tú ya te hayas enfrentado a esa emoción y sepas cómo contrarrestarla. Curioso el mundo de los sueños. Hay quien dice que cuando tienes una cena copiosa pues normalmente vas a tener pesadillas. ¿Tiene algo que ver ponerse hasta arriba de cenar o no? Es una de las muchas razones que se comenta que pueden tener relación con el tema de tener muchos sueños oscuros o pesadillas. Sí que es cierto que yo lo remito mucho más al tema de estar estresado, tener ansiedad o tomar incluso medicamentos porque hay gente que toma medicamentos de manera natural, por así decirlo, para rebajar cualquier enfermedad y eso también les provoca como efecto secundario las pesadillas. Pero sí que es cierto que si tú te pones a pensar una cena copiosa significa una digestión larga y pesada también y esa digestión se lleva a cabo durante el sueño. Entonces tal vez el cuerpo en ese momento no esté lo bien preparado del todo o lo bien descansado que debería de estar para dormir plácidamente. Eso provoca que el cerebro tenga esas pesadillas también por puro instinto por así decirlo o por pura relación con esa digestión pesada que estamos teniendo. Casi terminando hablas de pesadillas que se han dado en diferentes campos en el arte en la literatura en el cine cuéntanos alguna o quién lo ha cultivado. Sí pues yo creo que lo primero que deberíamos de ver es irnos a ese mítico cuadro que es el Jardín de las Delicias del Bosco por ejemplo y ver esa tercera parte sobre todo la parte que tiene que ver con el infierno ¿verdad? Yo esa parte las pinturas negras de Goya por ejemplo yo creo que es imposible o la propia pesadilla de Fusili que es un cuadro bastante conocido también donde aparece una mujer con un pequeño elfo encima yo creo que es imposible reflejar eso artísticamente hablando si no lo ha soñado antes y soñarlo significa sufrirlo quiero decirte tener una pesadilla con esa visión entonces yo creo que los maestros la visión pesadillesca por así decirlo del arte viene de ahí del Bosco de Goya de todos estos pintores que ya en su momento la desarrollan y que luego dan pie a que cineastas también como el propio Alfred Hitchcock que lo comentábamos antes Salvador Dalí que le ayudó en muchas ocasiones a Hitchcock también a representar el mundo onírico lo lleven a cabo también en sus creaciones en su arte arte que se basa en las pesadillas que uno tiene y arte que también nos intenta meter en esa pesadilla en sí misma para provocarnos por así decirlo ese miedo esa angustia que tenemos también cuando la sufrimos el miedo vende entonces gusta el terror yo creo que sí vamos tú llevas mucho tiempo ya en eso y sabes que esa parte de pequeño morbo que hay en pasar miedo pasar miedo de la mejor manera posible me refiero yo creo que siempre es interesante yo por ejemplo soy un fan acérrimo del cine de terror de los videojuegos de terror literatura de terror y sí que es cierto que es divertido a mí me divierte pasar miedo y a mucha otra gente y vamos a la música escucha dueños este es otro tema de los sueños porque es que sueños y pesadillas que es a lo que me refería también en esa pequeña parte del tratado de la coda que hablaba sobre personas o grupos en este caso artistas que habían tenido el sueño y la pesadilla como inspiración sobre todo pues yo creo que será mucho en estos grupos rockeros no heavy también que el tema oscuro les mola bastante y es que yo creo que hay pocas cosas más oscuras que una pesadilla ¿verdad? Sí casi terminamos con otro personaje también que ahora es como va vestido en el música maldita y se supone que el nombre del grupo viene porque el artista durante una sesión de Ouija preguntó cómo debería de llamarse su banda y directamente se supone que el espíritu lo que hubiera al otro lado le respondió de esa manera hasta ese punto estaba ligado Alice Cooper al tema del misterio y por supuesto que también tuvo muchísimas pesadillas y trató de meterla en alguna canción como es en este caso incluso gente como Black Sabbath David Bowie yo creo que son muchos los artistas que han tenido inspiración en esos sueños oscuros y que al final a través de su música si te fijas es súper interesante porque cada cual desarrolla el tema a su manera a su forma de verla Curioso casi terminando hay otra forma de entrar en el mundo de los sueños a través de plantas de poder chamanes tratando de controlar y sobre todo tratando de comunicarse con el más allá con los dioses ¿verdad? Exactamente sí es una forma de inducir por así decirlo el sueño esa ensoñación que para muchos también tendrá que ver más con la propia alucinación que con el sueño pero que sí que es cierto que en ese estado de sueño que no es el estado de vigilia evidentemente se pueden llegar incluso a recibir como decíamos antes mensajes de otro tipo de entidades mensajes que además han servido a mucha gente pues para marcar hitos en la historia o sea personajes ya no estamos hablando solo de figuras bíblicas como por ejemplo el faraón y José y toda aquella parafernalia de los sueños proféticos pero que sí que es cierto que incluso el propio Napoleón cambiaba su manera de acudir a la batalla el día siguiente porque había tenido un sueño estamos hablando por ejemplo también de Descartes que marcó el principio del racionalismo por tres pesadillas que tuvo inducidas por otro tipo de sustancias inducidas por incluso la propia bebida también se podría decir pues en muchos casos sí y eso nos puede llevar a ese estado alterado de conciencia en el que a veces pues fíjate tú que curioso la solución al problema que tenemos o esa manera de verlo de entenderlo que va mucho más allá a nuestro entendimiento normal o a nuestro entendimiento en la vigilia se da precisamente en ese proceso y se nos enciende la luz que durante tanto tiempo había estado apagada pues con la música que comenzábamos terminamos tratado sobre pesadillas y sueños oscuros somnium tenebris de Manuel Jesús Palma sin embargo yo te deseo felices 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 sueños igualmente Miguel forma de conectar contigo y luego escucharemos más música terminamos con Metallica aquí nos desmelenamos vale bueno quien pueda yo no puedo mucho yo estoy igual pero bueno siempre viene bien terminar todo con Metallica desmelenarse un poco ¿no? forma de contacto contigo pues mira pueden buscarme en la página web manueljesuspalma.es o también en redes sociales por el mismo nombre Manuel Jesús Palma Roldán ahí me pueden encontrar los lanzamientos los libros y demás ha sido un placer igualmente que tengamos felices sueños juntos y ahí te dejo con Metallica ¿vale? estupendo un abrazo fuerte un abrazo Espacio en Blanco en Radio Nacional con Miguel Blanco Radio Nacional de España el sonido que nos une a la carta en directo pero existirá la radio la radio tiene futuro tiene una oportunidad increíble de cambiar las cosas el futuro de la radio eres tú más de 3 millones crisis que no ha dejado indiferente al presidente español se siente respaldado máster de radio universidad compludense y radio nacional también ha recalcado la absoluta apoyo matrícula abierta hasta el 10 de septiembre pasarás de alumno a profesional así que este medio tiene futuro viva la radio y recuerda documentos los viernes a las 11 de la noche Radio Nacional de España volvemos nos despertamos de esas pesadillas que a veces llegan por la noche y vamos con más asuntos el que nos espera nos recuerda algo que se llamó la venganza de Hitler un especialista nos aclara de qué va esto ya veréis qué interesante el cohete el cohete V2 forma parte del arsenal de armas milagrosas que los científicos alemanes concibieron y fabricaron durante el tercer reich envases secretas en el báltico y en fábricas subterráneas se trata de una tecnología que en su momento que en su momento rayaba la ciencia ficción y por ello los países aliados tardaron años en creer que realmente existía pero en el momento en que las V2 comenzaron a llover sobre Londres y Amberes ya no cabía duda sobre su existencia y sus mortíferas consecuencias la V2 sobrepasaba la velocidad del sonido de forma que el impacto se producía antes de que su rugido anunciara su llegada y este hecho tenía un efecto devastador en la moral de la población civil Hitler las empleó como arma de represalia en un momento en que su causa estaba prácticamente perdida sin embargo la tecnología de las V2 tuvo una segunda vida tras la guerra hizo posible la investigación espacial y que el hombre pisara la luna la mortífera V2 era uno de los instrumentos de la venganza de Hitler conozcamos algo más de esta curiosa historia de entre los temas que hemos detectado que más interés suscitan entre nuestros oyentes hay uno que siempre se repite tiene que ver con temas de la segunda guerra mundial con los nazis con Hitler y por eso queremos volver a tratarlo a través de un título que se llama la venganza de Hitler que nos ha proporcionado nuestro siguiente invitado nos vamos hasta Barcelona José Manuel Ramírez Galván buenas noches José Manuel hola buenas noches Miguel ¿cómo estás? bien bien tranquilo déjame que les yo siempre cuento José Manuel dice que estaba así con esta entrevista tan nervioso como si fuera a hacer un examen y te decía que a mí también me pasa ¿sabes? te has dedicado déjame que diga algunas cosas tuyas ¿en tu familia había inclinación por los temas navales? sí realmente sí bueno mi padre empezó ya de muy joven escribiendo artículos en el noticiero universal y después en el diario Barcelona en la vanguardia y escribió varios libros y me contagió un poco el gusanillo en mí también sin embargo tú en vez de escribir por temas navales empezaste a hacer temas de aeronáutica y astronáutica ¿no? exacto sí qué curioso ¿no? ¿por qué te interesaba todo esto? bueno porque mi padre lo hacía muy bien con los barcos yo no quería competir con mi padre por decirlo de alguna manera y entonces cambié un poco mi orientación hacia la aviación y te has fijado concretamente en Hitler el libro lo llamas V2 la venganza de Hitler y ese V2 vamos a definir primero ¿qué era? ¿qué era ese? ¿era un cohete? era el primer cohete de combustible líquido digamos de grandes prestaciones y el primer misil balístico de la historia y el que abrió la puerta al espacio ya era una de las armas milagrosas que tenía Hitler ¿no? los alemanes bueno sí milagrosas entre comillas es mucho decir porque tampoco habría servido para ganar la guerra ya se decía que tenía un arsenal esa es un poco la leyenda que no sé si Urbana que he escuchado yo por ahí ¿no? que los nazis Hitler el ejército tenía un arsenal que si le hubieran dado un poco de tiempo a desarrollarlo sin duda hubieran ganado la guerra entre uno de sus grandes logros era este cohete V2 que era algo absolutamente increíble con respecto a la tecnología que había en su tiempo ¿no? sí increíble sí que era la V2 era muy avanzado respecto a cualquier otra cosa pero no aunque hubiera durado un año más la guerra no la habrían ganado nunca los alemanes Alemania estaba agotada estaba corralada no tenía materias primas de ningún tipo no podían aguantar mucho más y aunque hubieran lanzado construido lanzado 10.000 V2 y 10.000 Schmetterings o lo que fuera no podían haber ganado nunca la guerra ya los países aliados no creían que existiera una tecnología como esta ¿no? hasta que vieron que comenzaban a caer en Londres y en Amberes ¿no? exacto sí les pilló un poco por sorpresa aunque tenían indicios desde hacía muchos años sobre cosas que se estaban desarrollando en una en una llamada isla del del mar báltico aunque en realidad no es una isla es una una península pues les pilló bastante por sorpresa todo el desarrollo de grandes cohetes según lo que el conocimiento que tenían los propios ingleses era imposible ya y parece ser que tenía volaba sobrepasaba la velocidad del sonido sí fue el primer objeto digamos que superó la velocidad del sonido construido por el hombre con lo cual la población era tremendo ¿no? porque llegaba antes el impacto que el sonido de la bomba ¿no? no te podías sí, sí es que tú no no te enterabas de que te había quedado una V2 hasta que explotabas por el aire y al cabo de un rato ya es el el impacto ya tenía mucha capacidad cuando llegaba a tierra iba a tres veces la velocidad del sonido tres veces la velocidad del sonido sí y tenía mucho poder devastador bueno al 750 kilos de alto explosivo siempre hace mucho daño lo que más daño hacía era la energía cinética que llevaba el cohete en el momento del impacto ya y Hitler parece que empleó estas armas en represalia ya cuando estaba perdiendo la guerra bueno pensaban usarla ya mucho antes lo que pasa que coincidió en cierta manera pero ya se pensaba usar desde hacía un par de años atrás la V2 y la V1 claro ¿ya estás más tranquilo? mucho más sí me alegro casi bueno el programa el examen lo tiene súper aprobado vamos a por nota ¿vale? vale los nazis y sus adelantos ¿cuáles son los más característicos de esos adelantos que tenían los nazis? bueno en cuanto terminó la guerra y los aliados empezaron a a recopilar toda la información que pudieron encontrar y todos los técnicos ten en cuenta que la aviación avanzó de golpe unos 20 años porque se encontraron con aviones de de ala en flecha aviones de geometría variable aviones supersónicos ¿todo eso se encontraron? todo eso todo eso platillo polandes incluso platillas circulares ¿no? diseños sí que habían que se llegaran a construir eso ya es es otra historia lo que sí es cierto es que hay toneladas de documentación que todavía están clasificadas con el sello de top secret porque aceptan la seguridad nacional de eeuu eso es claro da mucho que pensar a mucha gente pero que hayan platillos volantes alemanes eso es arena de otro costal ¿la presión big bang? bueno el big bang era el nombre en clave que daban los aliados a la v2 y la presión big bang consistía en destruir cualquier instalación que tuviera alguna relación con las v2 ya fueran los cohetes propiamente dichos o las fábricas de oxígeno líquido o los acuartelamientos de tropas o los medios de comunicación cualquier cosa que tuviera relación con la v2 ¿cómo pudieron ser capaces los científicos nazis o alemanes de desarrollar una tecnología tan adelantada a su tiempo? cuando estaban por otro lado los rusos los americanos que bueno tampoco es que estuvieran en la edad media probablemente porque siempre han tenido un sentido mucho más práctico y muchos menos prejuicios a la hora de desarrollar cualquier cosa no se han cortado tanto como los ingleses por decirlo de alguna manera siempre han sido más fantasiosos pero al mismo tiempo mucho más prácticos ya había otra operación Backfire ¿qué era esta operación? consistía en recuperar v2 de las alemanas capturadas después de la guerra y proceder a su lanzamiento ¿una vez que terminó la guerra? sí fueron los aliados los ingleses concretamente los que lo hicieron recopilar toda la información que pudieran sobre la v2 recoger todas las tropas y todo el material disponible y bueno como dijo uno de los científicos alemanes querían familiarizarse con el otro extremo de la trayectoria es decir que era aprovechar un poco esa tecnología que habían creado los alemanes después de la guerra para seguir utilizándola ¿no? exacto sobre todo saber cómo se usaba porque ellos solo veían que les caían encima pero no sabían cómo se disparaban termina la guerra pierde la guerra alemania entran los aliados alemanes etcétera perdón americanos etcétera etcétera los ingleses se quedaron con bien poquita cosa y sobre todo con los cerebros que es lo más importante ya hubo una fuga de cerebros sobre todo hacia Estados Unidos o hacia Rusia no hacia Estados Unidos básicamente eran los únicos que podían ofrecer dinero y material para poder seguir con sus investigaciones pero Rusia no les atraían no más mínimo los alemanes ya muchos de ellos parece ser que se salvaron de ese juicio que había hacia determinados individuos bueno lo de la operación Paperclip si es que mucho se ha hablado hace últimamente sobre esto que parece que se haya descubierto la sopa de ajo o que la gente se haya caído ahora del guindo pero la operación Paperclip y el secuestro muchas veces de técnicos alemanes hacia los Estados Unidos es algo que se ha sabido siempre incluso en el año 47 ya corrían rumores por Nuevo México de que había científicos alemanes ahí trabajando esto tampoco ha sido ninguna cosa tan solapada como se suele creer científicos que habían secuestrado a los americanos para llevárselo a su país en algún caso en algún caso doctor Mengele no sé si sabes algo de él sí pero doctor Mengele no tenía ninguna relación con el tema aeronáutico ya hacía otro tipo de cosas más exacto vale y cómo ocurre cómo se llega de ese V2 a esos cohetes a ese desarrollo de la tecnología que nos lleva al espacio bueno la V2 empezó a usarse como cohete sonda en el año 46 ya en Estados Unidos ¿qué significa eso de cohete sonda? perdona cohete con instrumentación para estudiar las capas altas de la atmósfera no tenía fuerza suficiente como para entrar en órbita sí pero sí para alcanzar una altitud de unos 150 o 200 kilómetros y volver a caer pero con una serie de instrumentos que permitían tomar datos sobre la densidad de las moléculas o sobre los rayos cósmicos o sobre cualquier cosa a partir de aquí ya empezó la guerra de los misiles con Rusia perdón sí de cubrir un poco el hueco entre bombarderos y misiles que tenían entre los dos países y se fueron desarrollando en potencia y en capacidad de carga y acabaron lanzando satélites y fue un paso directo el primer cohete que lanzó un satélite americano era un desarrollo directo de una V2 es decir y también fue el primer objeto que se lo fuera de nuestros pudimos poner fuera de nuestras fronteras terrestres me refiero el V2 o ya habían salido otros no 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 realmente no el V2 fue el primero el primero porque ten en cuenta que cuando se dirigía hacia Londres alcanzaba una altura de unos 180 kilómetros ya no es poca cosa todo eso dio ese origen a esa carrera primero armamentística y luego por la conquista del espacio que habrá ahora José Manuel como serán esos misiles que existen por ahí que terribles no bueno ahora ya quedan dejan la V2 como un petardo de San Juan son bastante terribles pero esperemos que no tengamos que usarlos nunca ojalá sea así y no sé si hay quien dice también aprovecho para preguntarte cosas de esa leyenda urbana Roswell hubo un incidente cayó un ovni y dicen que mucha de la tecnología que luego se desarrolló fue gracias a lo que de ahí se había sacado de ese ovni que se había encontrado de esa nave espacial ¿qué crees? sí, eso dicen ¿te lo crees o no te lo crees? como un experto un poco en aeronáutica bueno cuando el río suena agua lleva eso suele decir pero faltan pruebas faltan pruebas vamos yo diría que algo hay sí la venganza de Hitler hubo otro desarrollo de otra serie de cohetes que había hecho Hitler también parecidos a este V2 sí de hecho la V2 digamos que fue el primero de una larga familia de los que por suerte nunca llegaron a construirse más porque si no había una V2 con alas una V2 tripulada una V2 bastante mayor capaz de dar la vuelta a la tierra y bombardear incluso Estados Unidos había varios varios desarrollos que no pasaron del papel por suerte y dices casi para terminar que si hubiera durado más la guerra Hitler no lo hubiera ganado porque estaba ya cansado a diferencia de lo que piensan otros que si le hubiera dado tiempo a sacar los arsenales que tenía ahí guardados esas armas milagrosas y portentosas nos hubiera machacado al resto de Europa no porque ten en cuenta una cosa la V2 era muy poderosa muy espectacular muy tecnológicamente avanzada pero tenía como mucho una tonelada de explosivos un bombardero cualquiera de los que volaban cada día sobre Alemania cada uno de ellos dejaba caer ocho toneladas de bombas ya suma hay un poco de diferencia no pueden ganarla curioso la tecnología del U2 sirvió para la guerra desgraciadamente pero gracias a ella tuvo una segunda vida hizo posible la investigación espacial y que el hombre pisara la luna si a la larga si curioso si queréis más datos en este libro vamos ahora un poco más información V2 la venganza de Hitler de José Manuel Ramírez Galván gracias José Manuel forma de contacto tienes algún sitio donde se puedan poner en contacto contigo bueno tengo un blog si todo sobre la v2.com en el blogspot todo sobre la v2.com blogspot si vale pues ahí iremos para tener más información o ahí dirigimos a nuestros oyentes y si no este libro v2 es la venganza de Hitler gracias espero que el examen no haya sido tan difícil un poquito espero verte por Barcelona algún día en ese lugar donde estás ahora tan especial lo mismo digo si pasas por aquí algún día gracias un fuerte abrazo te deseo todo lo mejor muchas gracias muchas gracias regresaremos después con más enigmas viajes astrales y un especialista en el tema de la informática y los hackers vendrá a darnos respuestas y datos interesantes para nuestra vida redes sociales abiertas ya sabéis hay blanco radio en face twitter e instagram y además un número de teléfono para que dejéis vuestros mensajes de voz 633 50 50 11 volvemos enseguida todavía hay mucho espacio en blanco esperando nos vayáis que tenemos todavía mucho que contaros en blanco